Bailarín, bailarín, ¿supo ser bailarín? Para, es verdad, lo hemos visto bailar. O sea, bailó, no es bailarín, bailó. Claro, bailó, bailó. Tampoco vamos a tirarle tanto. O sea, que el que pasa por el bailando a veces es como, bueno, soy bailarina, bailarín, no sé, pintó. Pero el tenemos aquí, es un queridísimo actor, comediante, y está acá con nosotros, nos va a contar un poquito. ¿Qué es lo que está haciendo ahora con San Lorenzo? Se viene. Bienvenido, Beto César. El gran Beto César está con amigos así. El gran Beto César está con amigos así. El gran Beto César, genio, ídolo. Debo ir para allá, para acá, por donde quieras. Ahí está. Bien, bien, hola, hola, hola. Bienvenido. Grande, Beto. Adelante, adelante. Hacemos televisión verdad porque la verdad que no nos saludamos. Es verdad, es cierto. Bien, ¿cómo están? Tenés razones eso. ¿Cómo estás vos? Yo muy bien, muy bien. Lo de bailarín sí, por favor. ¿Qué de todo lo que dijimos? Para, para, ¿qué de todo lo que dijimos? Todos los que van al Bailando dicen, ay, yo no soy bailarín. Si estás ahí, tú sos bailarín. Tienes que creértelo. Lo que no sos bailarín, bueno. Por ahí sos muy malo. No, claro. Cinco meses estuve en el Bailando. Es un montón, eh. Tres de gala. ¿Te sobró para hacer algo? Algo aprendí. Definó yo. La cabeza la muevo muy bien. No, pero está bueno pasar por ahí. ¿Sí? Como experiencia. Es muy divertido. Es divertido. Es muy divertido. Yo, para mí, si te, o sea, si a vos te dan un, si recibís un pago por algo que haces, sos eso que haces. Tal cual. Es mi teoría. Opino lo mismo. Si yo vendo choripanes en la costanera, soy choripanero, viejo. Claro. No necesitas título para todo. En cambio, si es choripanes en tu casa, no sos choripanero. No. Bien, perfecto. Por eso, estabas en el concurso y te dicen, y vos decís, no soy bailarín, entonces no te pago más. Claro. Claro. No se había contratado a un bailarín, perdón. Claro. Sí, en la cantidad. Estás lanzando una campaña en San Lorenzo. Estoy con una agrupación que se llama Volver a San Lorenzo. Sí. No me interesa la política nacional, la verdad que no me gusta militar, soy un ciudadano independiente, no hay nada que me atraiga. Y quería militar en algo, quería ser parte de algo. Y cuando me lo propusieron, me encantó la idea. Por ahí es una responsabilidad muy grande, así que la tuve que charlar con mi familia y todo, porque eso te lleva tiempo y adonoren. Claro. Ojalá la política fuera así, la política nacional. Todo lo que es como comisión directiva, de clubes, de comunidades, de todo, siempre es adonoren. Y uno lo hace por amor a lo que sea, a la institución, a la comunidad, en este caso San Lorenzo, pero es una responsabilidad. Y te exigen un día a día. Quiero aclarar que no dejé mi profesión, porque en algún portal dice, dejó la profesión para hacer esto. No, nos vamos a presentar en una lista el 14 de diciembre. Sí. Y bueno, vamos con... Creo que somos la única oposición dentro... No es que no haya otra. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Son como la oposición más fuerte o la única? La más fuerte. Es la tercera vez que se presenta. Es César Francis, que va a ser nuestro presidente y que queremos que lo sea. Es alguien que ha estado dos años y medio proscripto. No lo reconocían. Así que después, bueno, de alguna batalla legal, está en el club y para mí es la única oposición que hay. Y si bien yo voté los dos periodos de Matías Lámez y de Tinelli, me parece que esta segunda, me parece, no, estoy seguro que esta segunda vuelta de ellos es desastrosa. Vamos a tener un club que no sabemos todavía la deuda. Se supone que son 2.000 millones de pesos. Bueno, ustedes vieron o ven cada día lo que sucede deportivamente. Por lo menos en el fútbol, no sé cómo viene después, ya que le da mucha importancia al básquet, también en San Lorenzo. Sí, pero realmente es un club de fútbol. Está fenómeno que le den posibilidades a todos, al fútbol menino, al hockey y a todo lo que vos quieras, al básquet. Sí, pero lo que... Fundamentalmente lo que mantiene al club son... Hemos perdido en estos últimos 4 años más de 20.000 socios. Hay que volver a recuperar eso. Vos sabés que yo hablo con bastantes hinchas de San Lorenzo, soy un barrio de la gente que... Totalmente, sí. Hablo de fútbol, me gusta mucho el fútbol y muchos hinchas de San Lorenzo hablan esto de que estaban muy contentos al principio y ahora están un poco... No, la primera presidencia, olvídate, dos campeonatos, uno fue la Copa Libertadores, la Vuelta a Boedo, que si bien no es exclusiva de este gobierno, eso tiene que ver la subcomisión del hincha y bueno, y tenemos que ver todos los socios que hemos comprado nuestro metro para estar ahora en Tierra Santa. Igual, la última cuota no se pagó a este supermercado, estamos en una situación económica muy delicada. La cosa que siento que el país tampoco, o sea, siento que la situación del país tampoco acompaña... Y sí, pero estamos comprando jugadores, devolvemos jugadores, volvemos a comprar jugadores. No, y además en el fútbol, perdón que te interrumpa, una mala compra, dos, tres malas compras, te mueven la aguja y te hacen tener un déficit como el que estás comentando vos. Y estamos... Y sí, y además estamos regalando también nuestro patrimonio que son los juveniles, ¿no? A veces te obligan a mal vender algo porque necesitas dinero, no solo a San Lorenzo, le pasa a muchísimos clubes del fútbol argentino. Pero lo primero y lo fundamental, si somos gobierno, necesitamos la ley de rezonificación que es lo que nos aprobaría la legislatura porteña para que podamos hacer un estadio. Rezonificación es porque ahí había un estadio. Claro. Ah, eso significa... Claro. Claro. Es un estudio, el impacto ambiental y todo eso. Esa es una. Y segundo, tenemos como objetivo número uno tener un estadio. Ahora, ante todo, primero sanear las cuentas. Claro. Y que el socio se entere. No hay transparencia en esta segunda vuelta. Sí, sí, sí. Yo creo que más que el socio, perdón, es... No sé, el resto. Como que yo, si a mí me preguntás, yo soy hincha de boca, si a mí me preguntás, yo creía que estaba bien el club por esto que nombrabas vos de, bueno, la Libertadores y la Vuelta a Vuelta. Pero estás hablando del 2014, estamos en el 2019. Sí, por eso. Pero uno, viste, se queda como, bueno, con la... Sí, los festejos, el ritmo. Sí, entonces, ¿qué es esto que vos decís? No, no es esto que vos decís. Pero cuando vos te enterás que vienen chiques rechazados, que durante tres meses la gente del club no cobraba, los jugadores, estuvimos a punto en el torneo anterior de perder seis puntos y no poder comprar jugadores. Esa penalidad, sí. Y no sabemos qué pasó. Claro. Si es verdad, si no era verdad, ¿qué sucedió? Y, Beto, vos contabas que esta persona que te acompaña viene ya de otras campañas ya. Exactamente. Está bien identificado el AME, perdón, con un partido político hoy en día, es evidente, ¿no? Y también hay muchas cuestiones en el estadio, escucho yo, en los hinchas y eso, o en una gran mayoría. ¿Quién te acompaña vos? ¿Estás identificado con una oposición políticamente? Siempre, siempre en una oposición. Porque nosotros creemos que los otros partidos o las otras agrupaciones que están en la oposición han sido, no diría la palabra, no quiero decir una palabra fuerte, pero han acompañado al oficialismo. Entonces, la única oposición es la de César, la única voz que se ha levantado de no saber, se compraron jugadores, ¿y cómo son los contratos de los jugadores? No se sabe nada de eso. Parece una tontería para el socio que va a la cancha, pero después el socio quiere ver reflejado en el equipo o en lo que sea, o en el club, alguna pujanza. Vos ves clubes que, es verdad, pueden deber mucho dinero, pero también tienen posibilidades económicas de recuperarlo y de pagarlo eso, ¿no? Caso que yo, River, ponete. Pero San Lorenzo no, económicamente hoy está en un estado muy, muy delicado. Económicamente y financieramente está para atrás. Total. Y termina impactando en lo futbolístico, obviamente, en el desempeño del equipo. No, yo veo a mi viejo sufrir y ya me agarra una angustia. Sí, ¿no? No, no, agarra el celular. Porque estuvimos en un asado. Ah, el otro día. No. Deportivamente, claro. Está perdiendo salón. Deportivamente, no. Yo paro, papá, meto un trick, paseo algo. No, es horrible, es horrible. Pero bueno, el futbol es así. ¿No sé si se acuerdan del secreto de sus ojos cuando Franchella dice, se puede cambiar todo, menos la pasión? Y esto es así. Le digo y se me pone la piel de gallina. Es así. Es la pasión. Si veo un video, San Lorenzo, de la historia, y yo que no soy tan hincha, pero me encanta el club, es como que ya me agarra piel de gallina. Imagínate los fanáticos, fanáticos, fanáticos. En la escena esa, me acuerdo, está en el bar con Franchella y con Darín, y Franchella le dice, Benjamín, uno puede cambiar cualquier cosa, pero mirá a mí, le dice, soy un tipo joven, me gusta venir acá, ponerme en pedo, agarra una trompada, si alguien me hincha las pelotas, me gusta. Te lo ves a ver. Esa escena es hermosa. Y creo que es uno de los mejores papeles de Guillermo, la verdad. Y salió de un... No, y aparte a la gente le costaba ubicarlo, ¿viste? Fue un personaje totalmente diferente a lo que... Total, y ahí para mí... Beto, volviendo al tema, vos decís, en diciembre entonces se ven como con chances y con... En diciembre vos, socio, si me estás escuchando, los socios, tenés la oportunidad de cambiar las cosas, es lo que le digo a la gente, ¿no? En el último a las pasos yo tengo gente amiga que dice, ah, yo posté cualquier cosa, total, no valía. Vos viste el día después. No, no, claro. No, explotás todos los mercados. Entonces, es muy, pero muy importante el voto. La gente dice, ah, el voto... No, y además, perdón... ¿Podés cambiar el rumbo de algo? En el futuro no es obligatorio, lógicamente. Ahora, si las pasos era opcional, de alguna manera. Pero creemos que va a ser una gran cantidad. Va a ir gente a, claro, a manifestar sus derechos. Entonces, nosotros calculamos que más de 15.000, 10.000 personas van a ir a votar ese día. Y es un día difícil, 14 de diciembre, hay gente que está... Sí, el diciembre es intenso, es verdad. Y volviendo a la política, como, es verdad, no te interesa la política, digamos, a nivel país... No, me interesa, sí. Te interesa, pero no te involucraste con ningún partido. No, eso, no te involucraste con ningún partido. Claro, no me interesa militar, sí. ¿Y qué opinás de, no sé, ahora... Depende de quién gane, tus decisiones a futuro, te quedarías acá, te irías a otro lugar. Yo me tienen harto de los dos lados. Claro. Es que sí, pasa eso, pasa eso. No sé si les pasa a ustedes, pero yo estoy harto de todos los lados. Para mí no hay un lado bueno ni hay un lado malo. No, no, es obvio. Adentro de todo estamos nosotros. Claro. Elaburamos todos los días. Nuestras esperanzas, ustedes son muy jóvenes, pero no sé si alguno de ustedes tiene hijos. Yo tengo una ICA. Total. Me gustaría que les fuera bien y todo. Qué país, ¿me entendés? Porque yo vengo de mis viejos que me decían, no sabés, como se come acá, no se come. Claro. Y ahora, ¿viste? Te encontrás... No se come. Ahora no se come. No se come, ¿viste? Impensado, si mi viejo viviera ahora, se volvería a morir, te juro. Entonces, yo lo que siento es que me gustaría que terminara esa grieta y que todos tiraron para un... Creo que hay... Se está despertando que una gran parte está en esa posición y yo me... Por lo menos gente joven como ustedes. Sí. De no involucrarse porque yo creo que... Que creo que es lo que vos decías recién, que el fanatismo, cualquier tipo de fanatismo, y llevado a la política, que es más peligroso, porque la política en el fútbol podrá ser un mal resultado, un buen resultado. Pero en la política hay familias, hay gente de por medio, hay educación, hay chicos, hay un montón de cuestiones. Cualquier fanatismo es malo, tanto de un lado como del otro, porque el fanatismo de alguna manera limita la razón de uno, de ponerse a pensar, es decir, che, de estas cosas yo me involucro, me pongo esta camiseta, pero hay cosas que no me gustan, con las que no comulgo, por ejemplo, de un lado o del otro. Entonces, ahí está el balance de uno. Es decir, yo no milito ni para este ni para este, yo milito para las cosas que para mí entender se hacen bien o se hacen mal. Lo mismo me ocurre a mí con San Lorenzo. No importa qué idea tengas vos. En el fondo los dos queremos lo mejor para el club. Y me parece que la Argentina es eso, es un club muy grande, demasiado grande para nosotros y que lo que queremos, más allá de un lado o del otro, que al otro le gusta esto, que al otro le gusta aquello, es que queremos un bien común. Yo estoy cansado, soy muchísimo más grande que ustedes. No tanto. No lo tienen que ser bueno tanto. Bueno, sí, ustedes porque me vieron mi actitud de bailarín y todo eso. La pata. Pero claro. Nada, pero uno cree en un bien mejor. Ojalá, ojalá después del 27 haya una idea de un bien mejor. Gane quien gane y del lado que esté. Y si vos no votaste eso, que vos no seas un tipo que te dejen de lado, ¿no? Es correcto. Eso sería lo más importante. Lo más sano, sí. Sí, Beto, ¿nos acompañás a la cocina? ¿Te animás a venir un rato a la cocina? Sí. Voy para un poco de dulcecito. Qué rico. ¿Puedo mandar un chivazo? Sí. Pero por favor. Ay, mirá. Para chivazo, redes, todo. Esto queremos. Noviembre. Estamos en... Estoy con un espectáculo con Lolo Radicali y con un amigo, Adrián Sorrentino, un mendocino hermoso, divino, con un espectáculo que se llama Juntos. Todos vamos a estar recorriendo todo Mendoza el 5, 6, 7, 8 y 10 de noviembre. Acá tenemos una Mendoza. Para los portales que dicen que ibas para el lado, para que estás con todo. No, no. Y mi laburo no es un laburo que me saque y me obligue a no poder estar en el día a día. Mis laburos puedo ir y venir, no tengo ningún drama. Así que no sería una excusa si estoy en San Lorenzo. Muy bien. Vamos. ¿Vamos para la cocina? Dale, dale, dale. Vamos, frutillita. Vamos, vamos, vamos. Vamos a visitar. Dulce, dulce y rico. Ay, hoy vienen todos. Vinimos todos. ¿Vos? 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 Por favor. Gracias. Porque queremos comer. Por eso venimos todos. Hola, hola. Hola. Le presentamos a Beto. Beto, frutillita. Yo les quiero contar algo. A ver. Este, yo estaba esperando para entrar acá en el hall y entró alguien con muchas cosas en la mano y con una sonrisa y con un buen día y todo es ella. Ay, pero una onda, pero una onda terrible. Para mí que es energía, es verdad. Qué lindo. Sí, porque la tenemos de recepcionista también. Pará, además. Y valga la redundancia, cocina dulce. O sea, que es nada. Y mi vida está así. Signada por el asunto. ¿Cómo anda el amor? ¿Seguimos viendo popa? Viento en popa. Vamos. Bien. Viento en popa. Estás con un marinero, viento en popa. Es como un hincha de San Lorenzo. No me digas. Ahí lo tenés. Vamos, cuervo. No hay mejor persona, viste. Total. Ya sabe a quién votar. Y papá diría, tipo inteligente, sí, San Lorenzo. Rudy, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos unos alfajores de coco y dulce de leche, pero miren lo que es eso. Ya miren lo que es eso. No es que tiene coquito alrededor. Claro, claro. No, no, no. La tapa es de coco. Es de coco. Es de coco. Es de una gruesa. Hoy empecé mi dieta, pero el amor de Dios no puedo ver eso. No puedo ver eso. No, mañana, los martes, los martes empiezan. Ay, Dios. La que te nutre el corazón. Claro, el martes. La que te nutre el corazón. Claro. Rudy, perdón mi ignorancia, digo, el coco. No es esta, es coco, es una frutita. No, no, es como que... ¿Tiene bastante? Es sano, ¿no? Es una bastante cantidad de grasa. Es una fruta grasosa. Es chabullar, Juan, no digas que es light porque me caigo de hora. Tiene aceite el coco. Esto no es nada light, sí es bueno el coco. Es riquece. Además es voluminoso, fíjense que son 200 gramos de azúcar, 200 gramos de coco y parece un montón de coco. Lo rico no es light, chicos. Peso a cuestión de peso, lo rico no es light. Claro, te queda. Igual si queremos ponerle coquitos con, no sé, claras, como que se puede hacer una versión. Ya hemos hecho. Ya hemos hecho una versión más light. O hoy va a ser una versión menos light. Claro. Hoy no va a ser light. Así que partimos de 200 gramos de manteca, sí, la manteca más rica que consigan. ¿Un pan? 200 gramos de azúcar. ¿De qué? ¿De volver? Por supuesto. Ahí está, mirá. Toma. Siento que es terapéutico. Es como terapéutico. Me gusta amasar todo. Para vos, grosso. Para vos, grosso. Para el otro lado. Claro, así tenés como el codo más rica. Muy bien. Ahí va. ¿Me ven? Claro. Muy bien, ya vamos. Esto es para que se hagan el coco. Claro. Ya vamos a ver si no decidamos con la espátula. Y taras. Batimos muy bien y vamos a agregar primero sabores, porque en la manteca los sabores se copian bien. Si dejan algo, sí, si dejan la manteca o alguna grasa se copian. Sí, como en el colegio, se copian bien. Se copian bien. Si ustedes dejan algo grasoso o la manteca destapada en la heladera, van a ver que después juntó todos los sabores en la heladera. Ah, absorbe el sabor que tenga más cerca. Entonces, ahora vamos a tratar de que sean ricos aromas, ¿no? Del pollo al horno, esas cosas. Entonces, un poquito de esencia de vainilla. Vainilla, sí, sí. Esto te veo, la verdad, perdona que te lo diga, te veo medio complicado. Sí, sí, sí. Ahora lo va. Se le pegó la bola de manteca, se le pegó al... Esta bola, se hizo el que sabía. No, un helado. Es un helado, mirá. Un helado. ¿Estás tirando una bola hace 10 minutos? No es necesario. Ahí va, ahí va. No es necesario. Justo la cámara no daba acá. No era necesario. No era necesario. No era necesario. Mandar la sensación de que estaba aquí. Mandar la sensación de que estaba aquí. Mandar la sensación de que estaba aquí. Yo tuve la actitud o no? Eso es verdad. Ahora te voy a poner más fácil, igual. Nunca nadie se ofrece a mezclar con la actitud. No, no, es verdad. Yo siempre les digo, ¿quién quiere? ¿Alguien quiere? No, 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 no. Porque es difícil, viste, por ejemplo, los hombres tenemos muchos problemas en hacer dos cosas al mismo tiempo. Hablar, ve, me paré y ya no puedo. No puedo. La mujer no. Cuatro hornallas, prende, se lava, todo. Todo. Pizca de sal también para realzar los sabores. La sal con el dulce. Sí, levanta mucho los sabores la sal. Así que no tengas miedo. Pizca de sal en la preparación. El sal me levanta sabores. Tremendo. Copia, levanta. Está queriendo, está queriendo. Y ahora, dos huevos de a uno. Sí, tirale líquido, porque Beto, ahí se me cae. Ahí va. Con ganas, Beto, ¿eh? Con ganas, yo te sostengo el gol. No tiene que sacar el patidor ni quiere dar a ella, viste, le quiere entrar. No, no. ¿No? En ese sentido soy bastante como... No, eso es paciente. Sí, sí. No es como, dame acá, que lo hago yo. Vos sos la impaciente. Hablás de vos. No, yo soy lo más ansioso que viste. No, no. Agarré. Se reviende y me da una bronca. Viste, viste. No sabe lo mal que revuelve. Todos quieren, viste. Pero va, ahí va, ahí va queriendo, ahí va queriendo. Beto, vamos a lo otro. ¿Tenés algún chiste de cocina? Tiene el embroso, mirá. Si salís de esta, ganás en diciembre. No. Había un gangoso. Daba, sí, cocinero gangoso, televisión, daba para, bueno, los preparativos para una torta. Dice, un hilo de harina. ¿Es gangoso? Un kilo de harina. Ahora la locutora, la conductora al lado. Un, dos huevos. Dos huevos. Dos huevos. Muy bien. Hasta ahí veníamos bien, sí. Un, 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 de azúcar. Bueno, un poco de azúcar. Y bata. Dice, ¿cuánto tiempo hay que batir? No, bata, nada más. ¡Bien! Está bien, es lindo. Ahí agarró, ¿eh? Muy bien. Dice, te quiero decir, te contaste un chiste y batiste a la vez sin parar. Ah, mirá. ¿Viste? Es verdad. Pero porque no lo pensé. Y un chiste de batir, además. Es verdad. Sí, sí. Todo, todo junto hizo. Todo, todo. Qué malo, no de batir. Qué malo que es. Yo les digo, ustedes tienen que estar acá para saber a la gente lo malo que son estos dos, de las dos puntas que tengo acá. Pero, para, Vito, yo soy muy mala cocinando y batiendo. Así que vos lo estás dando todo. Ay, Dios. Olvidate. Olvidate. Bueno, estamos batiendo bien. Pata, pata. Yo estaba batiendo. Pata. Pata, pata. Pata. Bien. Una vez que lo tenemos bien batido. Y es una masa consistente ya, ¿eh? Sí. Sí, pero solamente tenemos, vamos a recordar, 200 de manteca, 200 de azúcar, 2 huevos. Y ahora vamos con 200 de harina leudante. Se gusta que es todo 2. Todo lo listo. Me encanta. Súper. 200 de harina leudante, 200 gramos de coco rallado. Sí, súper redondito. Y ahí te quiero ver batiendo, Beto, ¿eh? No. Ya terminé. Vamos a pasar a la espátula, que es mucho más fácil. Ahora esto se mezcla. Lo vamos a poner en una manga de repostería que yo tengo preparada con pico rizado como para hacer las tapitas así, rizaditas. Bien. Y si no, se dan mania con la manga, dicen, no, frutti, ¿qué es eso? Lo pueden... ¿Mano? Esparcir. No, más bien con la espátula. Lo esparcen. Manita. Lo esparcen en la asadera, lo cocinan completamente y después, una vez cocido, lo cortan con cortantes redondos. Ah, sí. La puta de la pascora. Sí, listo. Ya está la tapita. Se acabó, no hace falta. Pablo siempre lo hace con forma de corazón. Sí. Ah, porque es un román. Es un tipo más romántico. Yo te doy una pregunta, perdón, ¿cuántos alfajorcitos más o menos me alcanzan con esta mezcla? Así de, hay que hacerlos chiquitos porque después crecen en el horno, salen unos 30 alfajores. O sea, rime mucho, 60 tapitas de unos 15 gramos cada tapita. Es rico y económico. 60 de estas tapitas. Sí. Tiene harina leudante, así que crecen, háganlas bastante separaditas una de la otra porque después en el horno crecen. Hermoso. Y termina en un tortón. Beto, Beto, ¿será ahí entonces por? ¿Podemos tener harina común y ponerle un poquito de...? De polvo para hornear, por supuesto, sí. De polvo para hornear. De polvo para hornear. Muy bien. No, le digo porque por ahí la gente no tiene todos los elementos. Claro, no, está muy bien. Si le ponen a 200 gramos de harina normal, 4-0, le pueden poner 15 gramos de polvo para hornear. Excelente. Muy buena pregunta. Me gusta, me hacen preguntas. ¿No? Siempre me hacen preguntas. La verdad. Nos faltó en la presentación decir cocinero. Cocinero. Ya después de comentar el cocinero pasa. No, cocinero no. ¿Pasa o no? Cocinero, haciendo toda una performance de cocinero, me pegué un golpe y me rompí la cabeza en el bailando. No, claro. ¿En serio? Claro, claro, me quedó harinada toda la pista. Luego la vamos a tomar ahora en el corte y la buscamos por YouTube. Claro. ¿Qué ritmo era? El ritmo era strip dance. Lo más lindo es que me llevaron de urgencia, me había roto la cabeza. Sí. ¿Cómo estaba vestido abajo? ¿Cómo era un strip dance? Ay, no. No, no, claro. Claro. Era raro, lo vio bizarro. Claro, yo le digo, antes de que me saquen la ropa les quiero decir lo que tengo abajo. Ay, no. Claro. Beto, ¿los recuerdan dónde te podemos ver en Mendoza y las fechas y tus redes que lo diste tampoco? Sí, las redes, bueno, la principal. Instagram es Beto César OK. Beto César OK. Sí, de ahí, viste, me encuentran de todo el lado, en Twitter soy Beto guión bajo César. Genial. Y bueno, y después en Facebook también. ¿Eh? ¿Estás Twitter? Sí, muchísimo. Ay, yo también leo mucho Twitter. Es donde tengo, bueno, es que yo empecé con Twitter, entonces tengo la mayor cantidad de seguidores en Twitter. Perfecto, ¿ahí pones las fechas todas y la gente se entera? Sí, sí, ahí pongo todo, publico permanentemente y además tengo una fans page en Face, claro, que es la que me permite publicar y bueno, que la gente vea. Casi uso las redes prácticamente, muy poco de mi vida familiar o íntima, casi siempre es por trabajo. Laboral, laboral. Tipo tecnológico, ¿estás bien con las redes? No, total. Hace un buen grado. Sí, tres años tenía a mi hija, ahora tiene 25, pasó por adelante mío, yo mirando una computadora así que no sabía qué era y me dijo, enter, papá, enter. Tres años, no se veía. Dije, no, de ahí rompí computadoras y todo, soy un hacker total. Bueno, gracias Beto, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias, vamos a estar aquí. Gracias Beto César. Chiquitito. Vamos, vamos.